Listo, entonces vamos a empezar a grabar la clase y aquí a compartirles mi pantalla Esta era la edificación que nosotros habíamos dejado que nosotros habíamos hecho a partir de la clase inmediatamente anterior en donde básicamente nosotros terminamos de dibujar nuestro edificio entonces nuestro edificio pues tiene una serie de... tiene dos ejes numerales, tiene... perdón, dos ejes literales, cinco ejes numerales tiene un vacío que está destinado para el ducto en esta edificación y el vacío que está en la parte de nuestra escalera aparte entonces pues nosotros lo que hicimos fue generar un espesor equivalente en nuestra losa para considerar que todo el peso el peso propio de la losa y las cargas sobreimpuestas se distribuyeran a partir de una losa de espesor macizo entonces designamos, hicimos el cálculo del espesor equivalente ahora lo que vamos a hacer es y poner los diferentes casos de carga correr nuestra edificación y empezar a hacer un breve análisis de lo que está sucediendo la idea es que hoy veamos cómo deberíamos modificar las propiedades de rigidez en esta edificación para llegar a cumplir lo que el código nos exige bajo nuestra deriva otros hemos hecho simplemente una modelación a partir de las condiciones las condiciones de predimensionamiento en las cuales hemos definido que las columnas eran de 25 por 25 mis vigas las hicimos en función de la tablita C9.5C y tomamos una base como mínimo que se debe utilizar partiendo que esta es de 20 centímetros nosotros colocamos del mismo ancho de nuestras columnas para que no tuviéramos problemas nuestros nodos y sobre todo pues en las vigas que quedan eh perimetrales que son la mayoría de esta edificación pues no tuviéramos ahí excentricidades entonces partiendo de eso nosotros hicimos un avalúo de cargas con ese avalúo de cargas nosotros estimamos un peso aproximado de 4.732.3 kN eso lo hicimos digamos con eh grado de detalle nosotros vamos a comprobar si el peso nos está dando igual si no nos está dando igual donde podríamos generar un ajuste la idea de que se haga digamos de manera manual aquí en los manuales aquí en matcat y que lo comprobemos con los resultados es que podamos llegar a calibrar esa modelación o podamos llegar a tener los datos más cercanos a la realidad recordemos que todo lo que estamos haciendo es simplemente una interpretación de la realidad mas no es la realidad misma puede ser que se comporte de esta manera o puede ser que no puede ser que nuestro diseño sea aceptable ante el espectro de la NSR10 en este caso lo puede que cuando venga un sismo la aceleración espectral a la cual se va a ver sometido nuestro edificio sea menor o sea mayor casos graves donde sea mayor pero eso no lo sabemos o no lo vamos a saber hasta que realmente venga un sismo fuerte y someta a cargas dinámicas nuestra edificación pero ahora pues nos vamos a regir de los parámetros que tiene la NSR10 para poder llegar a feliz término con este diseño entonces nos va a permitir aquí abrir nuestro título A para ver el procedimiento que debemos seguir en cuanto a nuestro análisis por fuerza horizontal equivalente damos rápidamente entonces lo que habíamos llegado a nosotros será calcular un periodo aproximado habíamos calculado ya el peso y ahora con ese periodo pues íbamos a designar un valor de ese sub A ese valor nosotros lo habíamos tomado que para nuestra edificación era 0.7325 listo pues partiendo de ese valor nosotros vamos a tener que empezar a distribuir nuestras fuerzas horizontales bajo la siguiente formulita este cbx será el cortante basar en cada uno de los niveles ya vimos que la energía proveniente del sismo se va a disipar sobre este sistema de resistencia sísmica y que cada uno de los niveles pues tendrá una magnitud la cual va a sumir nosotros representamos aproximadamente en función obviamente de los ejes de la rigidez que tenga de cuantas columnas se va a encontrar mi edificación o mi fuerza lateral pues se va a distribuir de x y manera por eso nosotros la distribución la hacemos en función de la masa y la altura de nivel esa distribución aproximada al cortante que vamos a tener por piso y representamos cada una de las fuerzas las fuerzas sísmicas en el centro de rigidez de nuestra edificación y vamos a hablar que esa fuerza sísmica va a ser equivalente a este factor cbx que es un porcentaje de cuanto va a asumir cada uno de los niveles de nuestra edificación en cuanto a nuestro cortante basal b sub s el basal b sub s nosotros lo calculamos aproximado y nos tendría que dar 3460.5 kN algo que es crucial es tratar de llegar como llegar a calibrar nuestro modelo con este peso que se ha calculado de manera manual por lo menos que sea similar o igualito a ese peso ya que hicimos un cálculo detallado de cada una de las cargas que va a tener nuestra edificación si no nos da pues vamos a verificar el porqué vamos a mirar entonces nuestro espectrico por el cual sacamos la aceleración 0.7325 y se multiplicó por ese peso este cortante que estamos viendo nosotros acá este cortante basal es el que vamos a distribuir entre cada uno de los niveles a partir de la fórmula a partir de la fórmula que nos está planteando en A.4.32 nuestra nsR10 algo importante M será la masa o el peso de nuestra edificación y por nivel la altura por nivel x quiere decir el nivel y todo eso lo vamos a dividir entre una sumatoria entre la multiplicación de la masa de la masa y los niveles desde n de todos nuestros niveles desde i igual a 1 entonces vemos aquí algo que no hemos hablado aún que es este factor k que es un exponente relacionado con el periodo fundamental entonces este factor k va a depender del periodo de la edificación entre qué rango se encuentre listo vamos a hacer nosotros en una hojita de excel la representación entonces de cada uno de estos valores para poder representar esto nosotros necesitamos los siguientes datos entonces voy a abrir aquí en una hojita y vamos a hacer una tablita entonces vamos a hablar del nivel vamos a hablar entonces del peso correspondiente a cada uno de los niveles nosotros calculamos ese peso en kilo newton vamos a hablar entonces de nuestra altura x elevado a nuestro factor k listo listo vamos a tener entonces una multiplicación de nuestro peso pongámosle una designación w vamos a tener entonces la multiplicación de nuestro peso por este factor hx elevado acá y vamos a tener entonces un factor ese factor multiplicador del cortante basal que nos va a indicar cuánto cuánta de la fuerza va a tener de la fuerza total de ese cortante va a tener entre cada uno de nuestros entrepisos nuestra edificación y aquí podemos entonces representar la fuerza cortante por piso por piso listo y aquí estará entonces nuestro cortante por piso por piso vamos a poner esto aquí centradito vamos a hacerle entonces para nuestra edificación será nuestra edificación tendrá cuatro niveles cuatro tres dos uno y aquí al final necesitaremos una sumatoria una sumatoria de los diferentes valores que vamos a tener nosotros entonces devolvemos los pesos que tendríamos por cada uno de los niveles según nuestro avalúo que está acá y aquí tendríamos que discriminar prácticamente el primer nivel el segundo nivel y el tercer nivel tiene el mismo peso ¿cierto? lo único que va a cambiar con respecto a nuestro cuarto nivel va a ser la losa porque la losa sí tiene digamos una diferencia en su altura eso es lo único que va a cambiar ¿cierto? entonces aquí como haríamos ese cálculo por piso tenemos un pesos totales de nuestra edificación vamos a calcular el peso por nivel en el primer caso vamos a calcular el peso para los niveles 1 2 y 3 ¿cierto? entonces ¿qué incluiría el peso para esos niveles? vamos a hablar de unos pisos ¿cierto? pero estos pisos pongámosle acá peso por nivel aquí va a ser igual pues para los niveles 1 2 y 3 o pisos 2 2 3 y 4 tenemos entonces unas losas distintas nosotros tenemos 5 4 niveles 4 4 para nuestras losas vamos a tener un peso aproximado vamos a tener un peso aproximado de 1.44 más 2.46 la losa por nivel ¿cierto? por nivel vamos a llevar este peso lf y b lo primero será lf más b ¿cierto? y esto lo va a multiplicar entonces por el área por el área por el área que tenemos y nos daría el peso de cada uno de cada una de las tortas por nivel ¿listo? ahora el peso de la losa cubierta bueno eso nos interesa el peso de nuestras vigas entonces aquí estamos colocando el peso de nuestras vigas por los ejes literales ¿cierto? estos pesos corresponden a las vigas que tenemos en el segundo tercero y cuarto nivel estas las estamos multiplicando por por 6 ¿cierto? que serían las de 2 para segundo 2 para tercero y 2 para cuarto entonces nosotros las vamos a multiplicar en este caso por 2 no más ¿cierto? voy a llevarme esta este valor de vigas de los ejes literales recuerdo que tomamos para nuestro elemento cerrar esto más este valor por 2 este valor por 2 yo lo mire y esto es una telenovela saliendo de ojo a mis corazones listo 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 entonces tendremos el valor de nuestras vigas esto le vamos a sumar ahora el de las columnas aquí en mis columnas yo tomé toda la longitud ¿cierto? toda la longitud los 12 metros los 12 metros y ah bueno aquí tenemos en el primer nivel una diferencia ¿cierto? porque él va a tener una altura distinta entonces vamos a tomar esta formulita ¿sí? que sería por cada una de las columnas vamos a sumarle ese valor pero entonces en vez de 12 ¿qué altura vamos a tomar inicialmente? aquí abrir entonces nuestro planito para poder determinar entonces ese valor ¿se recuerdan cuál era la altura del primer nivel? 3.15 3.15 listo 3.15 menos aquí vamos a tener en cuenta 0.6 que será la altura de nuestra viga que ya fue considerada acá ¿cierto? 18.5 así y nuestra sección transversal que es de 25 por 25 por 24 entonces por nivel nosotros vamos a tener 1, 2, 3, 4, 5 5 columnas por 2 ejes literales es decir 10 listo vamos a multiplicar acá por 10 listo pues tenemos losa vigas columnas ¿qué nos haría falta? miremos acá ah bueno las vigas de los ejes numerales listo primero tomemos esto entonces estas vigas corresponden a 15 que habíamos tomado 1, 2, 3, 4, 5 por nivel ¿cierto? 5 por nivel entonces este vamos a tomarlo vamos a sumarlo a nuestra formulita entonces entonces no lo vamos a multiplicar por 15 sino únicamente lo vamos a multiplicar por 5 que sería de un solo nivel y vamos entonces columnas ya lo tuvimos en cuenta vamos con nuestros muros como nuestros muros son dijimos que que más o menos eran este valor de 430 kilonewton por nivel entonces yo le voy a sumar a esto más 430 kilonewton ¿cierto? que será el valor por nivel y eso sería entonces mis muros mis pisos eso sí solamente los tengo en cuenta en los pisos en las placas aéreas a excepción de mi cubierta por lo tanto el peso va a ser 1.6 por el área listo entonces ese sería la masa el peso que tendríamos por nivel aquí nos faltaría incluir entonces el porcentaje de nuestra carga viva que es básicamente 1.8 kilonewton por metro cuadrado este entonces será equivalente a al área la carga viva que tiene nuestro código en SR10 se considera como un valor mínimo para una edificación de uso residencial lo estamos multiplicando por 4 porque como la placa era una placa plana entonces nuestro código dice que tengamos en cuenta la misma carga viva que en los entrepisos en los demás niveles y por .25 porque es el 25% de ese total que vamos a tener en cuenta dentro de la masa sísmica de nuestra edificación entonces aquí esta formulita vamos a copiarla aquí se nos vuelve cada vez más extenso esto vamos acá vamos acá y sería nuestra fórmula para el peso por nivel pero entonces este cuál sería nuestro primer nivel ¿cierto? ¿por qué? porque la altura es de 3.15 y la demás en el nivel 2 y en el nivel 3 pues tenemos una altura diferente así como en el cuarto nivel que incluye el peso entonces de nuestra cubierta ¿si es claro aquí esto? sí señor esto es para nuestro primer nivel peso por nivel 1 tendremos un peso vamos a aproximarlo esto no es la cifra decimal de 1532 kilonewton aproximadamente ese será ese será el peso para mi primer nivel esta misma formulita me sirve a mí para el peso del nivel 2 y nivel 3 ¿cierto? incluso para la del nivel 4 tendré que hacerle algunas modificaciones para el peso del nivel 2 y 3 voy a colocar 2 y 3 ¿qué me cambiaría a mí? el 2.95 ¿el qué perdón? 2.95 eso la altura 2.95 le resto también el 0.6 porque son placas de entrepiso no es de la cubierta y ¿qué más modificaría acá? ¿qué más se modificaría? ahí no cambiaría la sección de la viga de la cubierta que es de altura 45 no, eso sería para nuestra cubierta ¿cierto? aquí vamos a colocar esto y entonces colocaríamos el peso para nuestra viga para nuestro piso de cubierta vamos a reemplazarlo por C peso que va a incluir entonces el peso de nuestra cubierta ¿cierto? nuestro cuarto nivel será entonces el peso incluido de nuestra cubierta listo ¿a quién esta formulita va a cambiar algo más? ¿qué creen ustedes? es multiplicarla por 2 para que sea de los dos pisos sí pero digamos que este es piso 1 piso 2 y piso 3 como aquí en esta tablita que estamos elaborando necesitamos el peso por nivel vamos a colocar aquí el del primero 1.532 por cada uno de los niveles tendremos 1.529 para el tercero y para el segundo ¿listo? a diferencia del cuarto pues que nos dará un peso distinto creo que no hace falta por modificar acá nada más sino simplemente la altura de nuestras columnas que es un poco menor a lo que tenemos en nuestro primer nivel por eso la diferencia no es mucha pero en el peso de nuestra cubierta si vamos a tener un cambio significativo ¿en qué sentido? que las alturas de nuestras vigas van a pasar de 0.6 a 0.45 de 0.6 a 0.45 ¿cierto? todas las alturas van a pasar a 0.45 la altura entre pisos si sigue siendo 95 y mis muros también van a cambiar aquí yo había dicho que los muros en cubierta eran más o menos 90.54 kilonewtons este entrepiso ¿cierto? este estos pisos yo solo lo tuve en cuenta para las placas de entrepiso más no la de cubierta porque dije que iba a quedar expuesto ahí mi concretico por lo tanto aquí la voy a retirar ¿cierto? mi porcentaje de carga viva y aquí esto 1.8 por 4 aquí se me olvidó modificarlo que es por cada uno de los niveles aquí lo estaba multiplicando por las 4 las 4 placas que tengo allí ya modificamos en la tablita en este valor y la altura de ese nivel de ese cuarto nivel también es 2.95 tenemos la misma cantidad de placas perdón de columnas de vigas el peso por metro cuadrado de nuestro cuarto nivel en cuanto a su placa pues no va a ser el mismo vamos a recordar acá como lo designamos nosotros será peso L SC y viga cubierta listo estos dos van a ser los que nos van a regir a nosotros entonces simplemente le vamos a agregar la letra C en cada uno de estos cubierta 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 y esos serán nuestros niveles vamos a comprobar si nos da el mismo peso acá entonces peso total otra vez vamos a colocarlo nos vamos a decir que será el peso del primer nivel más el peso de mi segundo nivel y tercero esto por dos más el peso para mi nivel de cubierta peso total me está dando 4822.8 hay un desfase acá me está dando más este valor mmm donde estará el error no sé si tuve en cuenta lo de lo del piso no en donde será el peso del granito y no no si aquí está el del piso en el nivel 1 2 y 3 a ver a ver yo me voy a revisar acá que nos está dando más pesado este el del primer peso señor el de la cubierta el de la cubierta ya ese es el que nos está dando mayor verdad no el total el total el total como se sacó antes o sea como se está sacando ahora por cada piso si hay algo que no me no me está no me coincide acá 6.560 voy a revisar cuánto es la diferencia mi diferencia será entonces en el peso total el total mi peso total fuerza horizontal equivalente pt de 90.54 entonces fíjense aquí el error está acá seguro es que aquí en este peso yo no considere los muros de mi cubierta entonces si nos damos cuenta acá muros cubierta no aparece cierto entonces aquí el error estaba en el peso anterior donde deberíamos considerar los muros de cubierta y ahí tendríamos entonces la coincidencia entre los dos niveles entre los dos pesos cierto si quedó claro aquí se nos había pasado y considerar el peso de nuestros muros en cubierta para el peso total de la edificación si es claro sí señor entonces ahora sí ya tenemos una diferencia de cero lo que se debería esperar producto de nuestro cárculo manual ahora sí vamos a hacer esta tablita entonces 1.372 será el peso en mi primer nivel en mi segundo y tercero será 1.369 y en mi cuarto nivel será de 712.9 712.9 listo entonces aquí lo que voy a hacer es sumar todos mis pesos y ese será el peso total de la edificación ahora aquí viene la altura de cada uno de los niveles este h que voy a agrandar aquí un poquito pongámosle aquí división a esta tablita para que nos confundamos hx será referencia a h la altura y x el nivel y lo voy a elevar a mi factor k entonces yo voy a verificar mi factor k aquí es igual entonces vengo acá y reviso cuál es el periodo aproximado si no lo tenemos calculado acá donde calculamos el periodo aproximado para esta edificación si no lo calculamos así es ya lo vi ya lo vi estoy un poco despistado listo este será nuestro periodo aproximado 0.439 voy a llevarme este valor acá voy a llevarme este valor acá voy a llevar nuestro t sub a y con ese valor vamos a comprobar entonces nuestra norma que nos dice t menos de 0.5 para t menores o iguales a 0.5 segundos k es igual a 1 listo pues en este caso nos está coincidiendo ese valor por lo tanto nuestro factor por lo tanto nuestro factor k va a ser igual a 1 y no tendremos que hacer ningún cálculo respectivo fijémonos digamos por ejemplo en este en esta edificación vamos a darle aquí correr simplemente para verificar la diferencia entre periodos en nuestros diseños nosotros ya trabajaremos con el periodo fundamental que me arroje mi edificio listo entonces yo aquí en la deformada voy a poner en modo 1 en el caso en el modo de vibración número 1 voy a dar ok y aquí evalúo mi periodo periodo según esto me está dando 1.17 listo este periodo todavía no es el definitivo ¿por qué? porque todavía nos falta por asignar la masa de la edificación y falta una uy que pasó nos falta por designarle algunas cosas a nuestra moderación nosotros simplemente lo hemos dibujado no hemos asignado ni a fragment ni nada entonces eso es lo que vamos a chequear con respecto a este periodo aproximado pero finalmente vamos a trabajar con el que nos de ITAPS que es el periodo digamos más más cercano a la realidad conforme a la formulita que nosotros veíamos al comienzo que como no teníamos ni nuestras fuerzas ni nuestras masas pues no podíamos calcular inicialmente pero ese es con el que vamos a trabajar al final ya cuando digamos ya tengamos todas las cargas asignadas ya tengamos nuestro modelo entre comillas calibrado a los pesos que nosotros hemos calculado de manera manual y que hayamos minimizado digamos ese error en nuestros cálculos un error no se que se debe pero bueno después eso es lo que tendremos que hacer ahora con nuestros pesos entonces vamos a sacar multiplicar la altura y las vamos a multiplicar el peso por la altura de cada nivel elevado a ese factor K en este caso pues las alturas no se van a ver afectadas por nada porque van a estar elevados a 1 dado mi periodo aproximado entonces en este caso yo tengo una altura para mi primer nivel de 3.15 metros para mi segundo de 2.95 para mi tercero de 2.95 y para mi cuarto también de 2.95 esas serán las alturas que yo tengo por nivel si si aquí K me da entonces diferente con ese periodo por ejemplo que me estaba dando ahí en modelación que era un segundo entonces utilizaré este B esta forma de calcular el exponente K asociado al periodo y entonces me va a decir 0.75 más 0.5 de mi periodo así es entonces un segundo entonces esto nos daría 1.25 y yo elevo la altura de cada uno de los niveles aquí en esta tablita a ese factor a ese exponente listo ustedes lo pueden dejar aquí formulado si quieren en este caso lo voy a bajar como es 1 lo voy a bajar sin formular ahora en esta casilla yo voy a multiplicar el peso por cada una de mis alturas de peso peso por altura peso por altura peso por altura listo si yo me doy cuenta de esto con respecto a lo que la ns reyes me está pidiendo que sea ese factor de distribución del cortante basal sbx llenito las masas y las alturas nosotros estamos calculando fusión del peso que fue el valor que calculamos para aquí solamente multiplicarlo por ese factor s sub a y obtener nuestro cortante basal pero cada uno de esos valores debe estar dividido ¿en qué? entre la sumatoria de todas las multiplicaciones de la masa por las alturas de cada uno de los niveles elevado a ese factor k ¿cierto? entonces ¿qué necesito acá? sacar una sumatoria de cada uno de los pesos por las alturas de nivel elevado a ese factor k por lo tanto aquí voy a hacer una sumatoria de este valor de la multiplicación ¿sí? ahora ¿qué aplico? aplico esta formulita que es cbx cada una de las masas o pesos en nuestro caso del nivel por la altura del nivel elevado al factor k dividido esta sumatoria que yo tengo acá entonces vamos a hacer eso cada una de ellas dividido nuestra nuestra sumatoria de pesos por altura del nivel elevado al factor k este valor va a ser un valor fijo y lo que va a variar será la multiplicación del peso por la altura de piso elevado al factor k entonces voy a darle aquí enter y voy a bajar finalmente como esto yo he dicho que es un factor de distribución me va a distribuir el 100% de mi cortante basal en cada uno de los niveles la suma debería dar 1 exacto entonces si yo hago una sumatoria esto me debería dar igual a 1 ok entonces ya que me estoy dando cuenta que para nuestro edificio en el primer nivel usted tiene más o menos el 30% de mi cortante basal en el segundo y tercer nivel más o menos el 28% y en cubierta más o menos el 15% entonces yo me acuerdo no sé si fue en este grupo o en el siguiente que alguien me preguntó cómo encontrábamos esa distribución de cortante entonces eso es lo que vamos a hacer lo que estamos haciendo acá aquí entonces finalmente producto de mi fuerza de corte que va a llegar al edificio yo entre la placa de mi primer nivel placa de mi segundo nivel placa de mi tercer nivel placa de mi cuarto nivel que sería la cubierta pues entonces ¿qué voy a tener? voy a tener que esa distribución del cortante basal va a verse distribuida entre cada uno de los niveles de la siguiente manera entonces aquí voy a llevar el 30% aquí voy a llevar el 28% aquí voy a llevar otro 28% y aquí me voy a llevar un 14% ese cortante basal entonces finalmente eso va a verse reflejado como en un dibujito de algo así bueno algo recto allí pero eso sería entonces la distribución que nosotros le vamos a dar a partir de ese coeficiente c sub c sub de x que es el que ese es el método de la fuerza horizontal equivalente encontrar el cortante basal y distribuirlo en cada uno de los niveles entonces es mi fuerza de piso ¿cómo voy a hacer eso? multiplico por pues si esto es un porcentaje del cortante basal cierto entonces voy a multiplicar mi cortante basal vamos a calcularlo por acá mi cortante mi cortante basal ¿a qué va a ser igual? al peso multiplicado ese sub a y ese sub a yo encontré que era 0.73125 que es donde por el periodo aproximado va a estar mi edificación en ese espectro eso me da 3526 vamos a ver acá cuánto nos estaba dando 3526.7 en nuestra hoja de matcat están entonces en kilonewton y mi fuerza de piso será igual a este cortante basal ¿cierto? multiplicado mi factor de distribución cbx el cortante basal entonces será un valor fijo y esto lo va a distribuir entre cada uno de los niveles cuando haga la sumatoria entonces me tiene que dar el mismo cortante basal que estoy distribuyendo ¿no? si es claro ¿está acá? sí señor bueno entonces mi cortante de piso pues en la cubierta pues el cortante va a ser el mismo de la fuerza de piso ¿sí? en mi tercer nivel va a ser el que viene el cortante de piso más más el que es del nivel en el segundo nivel el que viene el tercero más el del nivel y en el último el que viene el segundo nivel más el de mi primer nivel y estos dos valores entonces nos tiene que coincidir yo hago entonces mi grafiquito ahora sí de esto entonces yo voy a graficar algo de la siguiente forma grafiquiámoslo acá a este lado sería 511 baja a derecho en mi tercer nivel entonces pasa a 1493 se mantiene constante en mi segundo nivel baja aumenta a 2475 se mantiene constante ¿cierto? y en mi primer nivel entonces estaría hasta 3526 y se mantiene constante este sería ahora sí el grafiquito aproximado de lo que tendría en mi edificación en cuanto a los cortantes de piso que va a tener cada uno de los niveles y entonces la representación es que en mi primer nivel en mi segundo nivel en mi tercer nivel y en mi cuarto nivel voy a tener lo que son la fuerza de piso para el primer nivel la fuerza de piso para el segundo nivel la fuerza de piso para el tercer nivel y mi fuerza de piso para el cuarto nivel y esa es la representación estática que yo le doy a un evento sísmico mediante el método de fuerza horizontal equivalente es claro o hay alguna duda claro listo ahora esto es lo que tengo que hacer es llevarlo a nuestro programa de elementos finitos entonces ¿cómo lo voy a lograr? pues si aquí es fácil pues en un programa como ahorita ves aún más fácil entonces nosotros lo que vamos a hacer es permítame voy a abrir aquí nuevamente nuestro programa nuestro modelito que llevamos apenas en la tapa de dibujo y algo importante que voy a hacer con mi edificación es designarle los diafragmas eso no lo he hecho vamos a seleccionar todos los entrepisos en este caso nuestros cuatro nuestras cuatro placas vamos a ir aquí a sign levantemos primero el candadito del análisis vamos a sign a shell a diafragmas y aquí siempre por defecto habrá un D1 si yo no tengo claridad de ese diafragma si es un diafragma flexible semi rígido o rígido pues yo le voy aquí en modify en modify me vuelve a aparecer esta ventanita donde me habla de los diafragmas vuelvo a darle modify y aparece que mi diafragma es rígida entonces para este análisis yo puedo considerar infinitamente rígido con respecto a la horizontal mi losa de entrepiso lo voy a hacer porque es una losa en concreto voy a dar ok ok y asigno el diafragma en cada uno de nuestros entrepisos algo importante que yo debería tener en cuenta es que entre vamos a calcular esas diferencias de nuestro centro de masas y nuestro centro de rigidez entre mayor sea la diferencia entre esos dos puntos pues yo voy a tener mayor excentricidad y por lo tanto voy a tener un momento es decir una torsión en mi edificación entonces hay que tener cuidado también con edificaciones que tengan demasiado lejos o tengan una excentricidad entre su diafragma entre su centro de masas y su centro de rigidez porque lo que va a inducir eso es mayor torsión en mi edificación un ejercicio que sería bueno para comparar es que por ejemplo tomáramos una edificación con estos dos ejes y la comparamos con respecto a tres ejes como mínimo en una dirección o cuatro como va a cambiar esa distancia esa excentricidad entre esos dos niveles si cambia o no cambia y podemos entonces empezar a concluir por qué se comporta mejor algo por qué se comporta algo que tenga mejor algo que tenga más ejes a algo que tenga menos ejes si será una interesante tarea que ustedes puedan hacer en sus casas ahora voy a revisar no me acuerdo si a esta losa le asignamos no le hemos asignado no le hemos asignado entonces nuestro porcentaje de de carga viva a nuestras losas simplemente como esta medificación está únicamente designada para la carga muerta y la carga sobre impuesto me falta entonces mi carga viva y designar cada uno de sus patrones de carga a los cuales yo les voy a asociar este este factor como yo modelo estoy teniendo en cuenta que mi carga sobre impuesta y mi carga muerta están representadas por el peso propio de mi losa entre piso mis columnas y las vigas si entonces yo creo únicamente un caso de carga carga muerta y no necesito crear un caso de carga por carga sobre impuesta porque ya lo tengo implícito en el peso de esa losa de espesor equivalente que yo he asignado para mi edificación ¿listo? entonces vamos a definir nuestros patrones de carga entonces aquí en define en load patterns yo puedo designar cuáles son los casos de carga que yo voy a tener en cuenta dentro de mi análisis nosotros en esta parte del curso vamos a hacer el análisis por fuerzas sísmicas entonces si yo voy a mi título de la NSR10 voy a encontrar las combinaciones de carga que yo debo tener en cuenta entonces vamos a tener en cuenta combinaciones de carga mayoradas usando el método de resistencia última entonces aquí en estas combinaciones básicas estas las llaman básicas porque finalmente no van a ser las únicas cuando hablamos de movimientos sísmicos vamos a ver que nuestro nuestro evento sísmico lo debemos considerar en las dos direcciones principales actuando de manera simultánea pero con diferentes porcentajes lo que nos dice la NSR10 entonces usted no usted debe considerar la condición más crítica la condición más crítica puede ser que el sismo esté actuando en las dos direcciones pero pues mi sismo no va a estar actuando en las dos direcciones con el 100% de la fuerza entonces lo que dice es vea considere que el sismo puede venir de norte a este o de este a norte cierto ay perdón de norte a sur de sur a norte de este a oeste o de oeste a este tenga en cuenta las direcciones en las que puede viajar su onda sísmica pero se ha demostrado que no viaja con el 100% de ese cortante basal en una de las direcciones principales y en la otra más o menos la equivalencia se hace si está actuando de norte a este vuelve y juega de norte a sur su evento sísmico pues en la componente de este o este va a estar actuando más o menos con un porcentaje del 30% de su cortante basal o de su fuerza sísmica del 100% de su fuerza sísmica y en ese sentido entonces tendríamos en cuenta el sismo actuando en las dos direcciones principales de manera simultánea más adelante vamos a ver cómo generamos esas combinaciones de carga pero es para que nos vayamos haciendo la idea que si yo le doy a mi ETAB que me genere las combinaciones por defecto él no tiene en cuenta eso él simplemente va a arrojar estas entonces cuando yo las arrojo por defecto que es una forma de hacerlas pues no voy a tener en cuenta la condición más crítica como lo contempla mi NSR10 en cuanto a la acción del sismo en las dos direcciones principales ¿listo? algo importante nunca nunca hay combinaciones de carga para el análisis de derivas mi análisis de derivas se debe hacer con el 100% de mis fuerzas actuando en cada una de las direcciones principales hablando de fuerzas hago referencias al movimiento sísmico a ese cortante basal no hay que mayorarlo ni hay que reducirlo porque cuando yo involucro mi fuerza sísmica en estas combinaciones básicas yo voy a reducir mi fuerza sísmica en función del coeficiente de disipación de energía ¿qué es lo que busca la NSR10 con esto? que para la acción o para mi cálculo de derivas miificación básicamente que esté en el rango lineal pero para mi diseño puedo incursionar en una zona de excedencia en una zona no lineal de los materiales sin que esto vaya a generar el colapso se supone es lo que esperamos pero por esa razón yo no meto combinaciones de carga ni reduzco el sismo porque lo que estoy haciendo acá cuando hago E con fuerza sísmica dividido de R es que estoy digamos aprovechando cierta la más las propiedades mecánicas de mis materiales y ya estoy o puedo llegar a incursionar en el rango no lineal de los materiales cuando yo hago el análisis de derivas yo no reduzco mi fuerza sísmica la tomo como el 100% entonces estoy trabajando como si fuera en el rango no lineal de mis materiales porque ya hemos visto y vamos a ver que todas las propiedades mecánicas de los materiales las colocamos para el rango lineal entonces es muy importante que esto lo tengan claro porque hago énfasis porque he visto proyectos he visto memorias de cálculo donde se hacen combinaciones de carga para el análisis o chequeo de riesgo y eso no va a ser así estoy diciéndole como vea usted su precedencia cuando tenga movimientos o desplazamientos relativos entre su entrepiso y cuando eso pasa entonces que va que esperamos pues que vaya a tener seguramente una formación de rotulación en el nodo entonces iría en contra de lo que estamos haciendo si es claro esto nos va a quedar más claro cuando hagamos las combinaciones y demás pero quiero que nos vayamos metiendo en la cabeza como es que se debe hacer y más que como se debe hacer el por qué no sé si fui claro con el por qué o hay alguna duda allí claro si entonces no podemos permitir con los costos también si claro hacer el diseño y como es mayorado pues también el diseño va a estar en función de los costos para no tener excepciones tan robustas para aprovechar de cierta manera nuestros diferentes zonas de comportamiento mecánico de los materiales porque cuando ustedes hicieron por ejemplo mecánica de materiales el ensayo de tensión en acero pues dieron cuenta que la zona lineal era mínima comparado con el demás o la las demás zonas que tiene el material antes de llegar a su falla ¿sí? entonces si se estaría perdiendo grandes propiedades de los materiales y y pues eso está relacionado con el costo como dice la ingeniera Leidy ¿listo? bueno entonces partiendo de eso y estas combinaciones entonces yo voy a definir mis casos de carga vamos a hacer el análisis por sismo es decir vamos a tener en cuenta esta combinación donde involucramos el sismo y esta combinación donde involucramos el sismo no voy a tener fuerzas de presión hidroestática ¿cierto? no voy a tener fuerzas de presiones de líquidos no voy a tener fuerzas de de que otra vez por acá bueno voy a contemplar en este caso un análisis por viento en este caso entonces este 1.6 no aplica tendría 1.2 de la muerta por 1 por el 100% del sismo por el 100% de mi carga viva y el 90% de mi muerta más el 100% de mi sismo adicional a este tendré 1.4 veces mi muerta más mi carga F como no va a tener presiones de fluidos pues eso va a ser 0 y además 1.2 veces mi carga muerta más 1.6 veces mi carga viva y 0.5 de mi carga de granizo ¿listo? también puedo tener en cuenta 1.2 veces mi carga muerta más 1.6 veces de mi carga de granizo más mi carga viva en el 100% esas serían las combinaciones de carga que yo voy a involucrar en nuestro análisis las que vamos a después definir como combinaciones de carga entonces ¿qué casos de carga voy a crear? entonces voy a crear mi caso de carga de granizo mi carga de casa de carga de muerta viva y sismo y el sismo va a estar actuando en las dos direcciones principales eso es lo que voy a crear entonces yo acá entonces aquí por defecto mi programa siempre me va a arrojar mi fuerza mi carga muerta si quiero acá yo le cambio el nombre muerta y aquí es importante que nosotros tengamos un factor multiplicador de uno ¿sí? ¿por qué? porque eso quiere decir que nosotros vamos a tener en cuenta lo que está pesando los materiales allá en nuestra modelación si yo aquí le coloco cero entonces estaría colocándole como peso específico de mis materiales cero en viva en viva si va a tener un factor multiplicador de cero ¿por qué? porque yo le voy a decir a mi programa qué es lo que considere como viva no tengo nada que él opere de viva sino que yo le voy a decir qué es lo que quiero que considere de viva y en dónde va a estar distribuido por eso el factor multiplicador será cero ¿listo? por el peso no va a tener peso mi carga viva no va a tener un peso específico a diferencia de mi carga muerta es así ¿listo? entonces aquí el factor multiplicador va a ser cero y aquí el tipo live aquí el tipo que yo seleccione pues básicamente va a ser para diferenciar entre mis diferentes cargas sin embargo esto digamos que sea un tipo de construcción que sea una carga sísmica de viento de nieve una carga viva de piso el programa lo que hace es utilizar este apellido que yo le doy en tipo para designar sus combinaciones de manera automática para eso es que lo utiliza él yo lo utilizo por orden pero realmente yo puedo colocarle aquí en live cualquier otra factor multiplicador cero y si yo tengo claro que eso es carga viva cuando haga mis combinaciones como las hago de manera manual pues no va a tener problema esto lo diferencia es porque el programa tiene su código ACI por debajo y él hace sus combinaciones de carga de manera automática también pero esas no las vamos a hacer de manera automática porque tenemos diferentes combinaciones de carga para diseño diferentes combinaciones para diseño por cortante en vigas y diferentes combinaciones para diseño por cortante en columnas entonces las seleccionamos nosotros las vamos a crear nosotros caso de carga muerta y caso de carga viva vamos a generar aquí por ejemplo mi granizo que por orden yo le podría colocar aquí una carga viva de piso cierto vamos a agregarla y coloquemos aquí mi fuerza pongámosle mejor sismo en dirección X aquí vamos a tener entonces que diferenciar de dos fuerzas de dos tipos de fuerzas fíjense el mismo programa me está diciendo que es lo que va a tener para drift sería deriva y para para sin ningún otro sobrenombre pues sería para el diseño ¿listo? entonces en primer caso vamos a crear las deriva bueno realmente creemos las todas de una vez entonces le vamos a dar a new load ahora sismo en Y y le daremos aquí le daremos a new load ¿listo? ahora vamos a generar las de diseño sismo en X a new load pero como ya tenemos una que tiene el mismo nombre entonces aquí vamos a ponerle o yo lo que acostumbro a poner es la D no porque sea una carita ahí riéndose sino porque hace referencia a mi diseño ¿sí? entonces voy a ponerle sismo xd de sísmica y aquí ahorita lo voy a modificar y démosle a new load y sismo en Y de diseño una carga sísmica y a new load el programa puede hacer el cálculo de manera automática de mis cargas laterales o se lo puedo colocar yo depende de lo que uno designe como a mí me gusta comparar lo que hago a mano con lo que da el programa entonces yo lo digo calcúlmelo de manera automática y yo voy comparando si voy mi modelación va quedando acorde a lo que estoy haciendo o estoy cometiendo un error de manera manual o estoy cometiendo un error en el programa si buscando que la confianza en el programa pues se vea aumentada en función de los resultados que vamos obteniendo entonces sismo en X yo le voy a decir que de manera automática puede ser por un código si nosotros damos cuenta acá no está la NSR10 entonces nosotros utilizamos o coeficientes o cargas estos dos se pueden utilizar yo acostumbro a utilizar los coeficientes donde el programa calcula de manera automática la carga pero donde yo puedo compararla con lo que dice en esa hojita de Excel por ejemplo si yo le coloco acá usar cargas pues lo que voy a hacer es colocar las cargas que calcula el Excel pero si en algún punto yo cometí un error pues seguramente no me doy cuenta entonces por eso no me gusta mucho este yo por eso prefiero colocar en cargas a partir de coeficientes y comparar comparar resultados a ver si está dando coherente o no o en donde puede uno tener el error porque pues es fácil tener errores cuando uno utiliza estos programas entonces aquí yo le doy en coeficientes voy a darle modify en todas las fuerzas sísmicas y empecemos por ver la primera que vamos a designar para nuestra deriva entonces aquí en modify lateral le damos click el programa nos presenta entonces esta interfaz vamos a hacer el análisis en dirección X y vamos a considerar una excentricidad nuestra NSR10 nos dice que consideramos una excentricidad con respecto al diafragma del 5% ¿listo? esa es la que tiene por defecto porque esa viene del código ACI y que nosotros aplicamos acá también pero aquí en nuestra dirección vamos a decir que sea solamente en dirección X y que tengan en cuenta la excentricidad ¿listo? si aquí aparece otro valor ustedes le colocan 0.05 que es el 5% según nuestras NSR aquí en coeficiente de la base entonces aquí es donde nosotros vamos a ver representado nuestro valor de S sub A de S sub A que para nuestro periodo nos dio 0.7325 entonces nosotros le damos aquí a copiar nos lo llevamos y le damos pegar nuestro coeficiente en función del periodo de la edificación este K ese fue el que calculamos nosotros inicialmente y para nuestro caso nos dio D1 entonces continúa siendo D1 y nos dice ¿entre qué puntos usted quiere distribuir su fuerza sísmica? pues si de pronto yo dibujé por aquí no sé donde va a colocar los tanques por ejemplo los tanques de agua entonces eso lo toma el programa como un piso pues entonces yo mejor no lo tomo como un piso sino lo tomo hasta el piso inferior porque ahí es donde voy a considerar que es el sistema de resistencia sísmica ¿listo? aquí como no dibujamos nada adicional pues vamos a tenerlo desde la base hasta nuestro último nivel o aquí dice el piso 4 y esa sería la forma de colocarlo haciendo el 100% del análisis por fuerza sísmica y le damos ok ¿listo? en Y le damos a dar a modify entonces aquí volvemos a designar solamente dirección Y más la excentricidad que sea el 5% nuestro coeficiente en la base va a ser el mismo porque en cada una de las dos direcciones tenemos esa misma celebración espectral y nuestro coeficiente de altura perdón coeficiente en función del periodo de de nuestro edificio va a ser también igual a 1 y estará desde la base a nuestro cuarto nivel y le damos ok acá en nuestras fuerzas sísmicas de diseño te muere modify lateral en X pues otra vez dirección X y excentricidad vuelve y juega del 5% y aquí en este coeficiente la base ¿yo qué voy a hacer? aquí es donde yo voy a colocar en función de mi código lo que hice en mi título B B2.4.2.1 y que me va a permitir leer a continuación las fuerzas sísmicas reducidas E utilizadas en combinaciones las combinaciones básicas corresponden al efecto expresado en términos de fuerza S de los movimientos sísmicos de diseño prescritos en el título A divididos por R ahí lo estoy diciendo claramente es para el diseño movimientos sísmicos de diseño y es fuerza sísmica dividido R ¿ustedes se acuerdan que era eso de R? y R se encuentra en la tablita se tiene que tener en cuenta el sistema estructural y la disipación de la energía R yo lo encuentro aquí en estas tablitas del título A ¿yo qué voy a ir? tengo un sistema de pórticos resistentes a momento entonces ¿yo qué voy a buscar? ¿qué es lo que voy a hacer yo? un pórtico resistente en Bogotá ¿en qué zona de amenaza sísmica? es una zona de amenaza sísmica intermedia ¿qué se permite utilizar en esta zona? no se permite DMI capacidad de disipación mínima no se permite fíjense se permite utilizar un DMO capacidad moderada de disipación de energía y se permite utilizar un DES disipación de energía especial cualquiera de los dos viento de una zona sísmica intermedia o sea cuando hablábamos de esto hablábamos de los costos que estaban asociados a cada uno de esos sistemas ¿cierto? entre mayor sea la capacidad de disipación de energía pues ¿yo qué voy a esperar? que tenga mayor sección transversal mis elementos estructurales o mis elementos del sistema de resistencia sistema de resistencia sísmica ¿profe? sí pero ese sería R sub cero porque R no también no tiene que ver con el grado de irregularidad de la estructura allá vamos sí entonces ustedes aquí en este punto pueden definir y pues hablar con el cliente si es una edificación vivienda se le dice yo le puedo diseñar ¿usted qué quiere? que le diseñe para que tenga total seguridad de que eso de un evento sísmico va a tener una respuesta bueno no total seguridad porque no sabemos finalmente si el sismo diseño es el que va a llegar pero sí mayor confiabilidad de que esa estructura se va a comportar mejor durante un evento sísmico o quiere que diseñemos lo más económico posible pero que tenga un buen comportamiento entonces todos van a decir que es lo más económico posible que eso sí puede con cuantidad mínima diseño eso sí no lo dudo entonces ahí estará la diferencia entre usar uno y otro entonces como aquí es una zona de medalla sísmica intermedia donde ocurren sismos pero no en la misma frecuencia en zonas como Bucaramanga por ejemplo entonces acá podemos en Bogotá utilizar DMO y para un sistema estructural de pórticos resistentes a momento pues entonces aquí le podemos colocar un coeficiente de reducción básico como lo llama la norma o inicial de 5 entonces me va a permitir colocar esto acá listo aquí en nuestro Excel para que vayamos entendiendo eso donde sale entonces yo le coloco acá R sub 0 igual a 5 entonces ¿qué va a pasar? pues mi R como decía Lady no es S finalmente sino mi R se va a ver afectado por las irregularidades presentes en la edificación entonces yo tengo irregularidades de qué tipo de una altura en planta y de redundancia de hecho bajemos acá a los otros dibujitos de los cuales hicimos el primer parcial ¿se acuerdan? entonces yo miro ¿qué tipo de irregularidad tiene esta edificación? ¿será que tiene irregularidad torsional? esta toca calcularla por ahora oye por ahora esta todavía no la podemos definir esta la vamos a calcular ya cuando hagamos los cálculos corramos el modelo matemático y evaluamos si hay irregularidad torsional o no por ahora esta dejémosla ahí en stand-by ¿tendremos retrocesos en esquinas? no señor no cierto ¿tenemos irregularidad de afragma? no no eso no ¿tenemos desplazamiento de los planos de acción? no señor ¿no? pues si miren aquí tendremos desplazamiento de los planos de acción cierto hay un voladizo que es lo típico que tenemos en las edificaciones eso se puede estar presentando acá entonces tendríamos aquí 0.8 ¿listo? sistemas no paralelos no tenemos entonces voy aquí tachando espérame mi esfero ¿qué se hizo? me tocó aquí con el mouse y eso queda muy feo vean entonces mi irregularidad de redundancia por ahora es 0.8 perdón de planta por ahora 0.8 por desplazamiento de los planos de acción ahora piso flexible piso flexible tendremos uy habría que evaluar entonces la rigidez de estos niveles por si se nos da que en el primer nivel tengamos esta irregularidad de piso flexible ¿cierto? entonces entonces ya sabemos como es la rigidez lateral de un elemento estructural y podríamos calcularla vamos a calcularla por ahora verifiquemos si las demás a simple vista las podemos tener esta queda en duda ¿cierto? porque tenemos un nivel que es más alto que los demás vamos a evaluar la rigidez de ese nivel y la rigidez de los por lo menos tres pisos superiores para evaluar si esto se está dando o no ¿listo? para ahora si dejamos la duda puede ser que exista rigidez de piso flexible o piso flexible extremo distribución de masas no aquí si tenemos más o menos la distribución casi que acorde casi que pareja en cada uno de los entrepisos entonces esta no se presenta geométrica no esta regularidad tampoco se da ¿cierto? desplazamiento dentro de los planos de acción tampoco se da esta todas las columnas van desde la base ya está nuestra cubierta piso débil se puede dar ¿cierto? podríamos tener esto por poner una horita para hacer el cálculo del R después lo verificamos y lo chequeamos vamos a colocar que tenemos en nuestro primer nivel altura y en nuestro primer nivel se están dejando parqueaderos entonces para uno respirar tranquilo cuando haga este diseño pues lo que debería hacer es que en altura castiguenlo también por 0.8 ¿cierto? en el primer nivel de parqueaderos y en el primer nivel tenemos una altura mayor entonces castiguemos la edificación con lo mínimo esto es lo mínimo ¿no? yo podría ser más conservador aún pero esto es lo mínimo ¿listo? y por último está la regularidad de redundancia que es así espero que se nos haya quedado grabado que por lo menos debería yo tener tres ejes en cada uno de los sentidos como no la tiene entonces esto lo castigo por 0.75 entonces si se dan cuenta este tipo de edificaciones tiene irregularidades de todo aspecto y cuando uno a veces revisa las memorias de cálculo todas tienen ese factor de reducción en 5 y no se castigan por ningún lado entonces aquí es donde vamos a tener problemas las vamos a castigar por estos factores luego luego los calcularemos y aquí R entonces se va a convertir tengo irregularidad en planta tengo irregularidad en altura y tengo irregularidad en redundancia ¿cierto? en planta 0.8 en altura 0.8 y en redundancia 0.75 vamos a verificar aquí el de el de redundancia para que les quede claro de donde sale aquí el de el de el de el de miren, ese es el factor por ausencia de redundancia de 0.75 o es 0.751 si no hay ausencia de redundancia hay 1 pero si hay ausencia de 0.75 listo, aquí lo podemos observar en A3.3.8.2 listo, entonces basado en eso yo voy a castigar mi coeficiente de reducción entonces mi R, ahora si mi R final mi R final va a ser igual a que pues va a ser igual al R inicial multiplicado la irregularidad en plata multiplicada mi irregularidad de altura y multiplicada mi irregularidad de redundancia ¿cierto? entonces fíjense se reduce casi que a la mitad y esto se afecta bastante mi fuerza sísmica ahora no con esto quiero decir que cuando nos depresa calcular pues lo castigamos todo porque aquí no hicimos ningún cálculo ¿no? pero hay que tener en cuentas así irregularidades porque eso afecta el diseño de manera considerable afecta las secciones transversales afecta obviamente el tamaño la cantidad de acero que voy a tener en mis en mis elementos estructurales pero a mi me deja dormir un poco más me deja dormir más tranquilo si queda claro esto o hay alguna pregunta ustedes ya saben igual calcular calcular esas irregularidades porque lo hicimos para el parcial la única que no se hizo fue la la torsional quizá la vamos a hacer pero aquí hay alguna pregunta muchachos profe pues no sé si sea una pregunta lo que pasa es que por ejemplo uno a veces encuentra fórmulas para encontrar ese R que siempre están relacionadas a esas tres irregularidades nada más entonces no siempre va a ser así ¿cierto? o sea no es que haya una fórmula sino que dependiendo de la irregularidad que tenga la edificación pues yo la voy a usar allí sí pues mira aquí a ver la reducción de ese de ese valor de R va a depender siempre de las irregularidades y el factor inicial ¿qué pasa? esa es la fórmula que decía esta esta sí pero no siempre va a ser lo mismo porque pues por ejemplo en el caso que nosotros no tuviéramos irregularidad en plata no tuviéramos esos desplazamientos de los planes de acción pues eso se convierte en uno exacto sí no me va a afectar mi ecuación si yo tengo completa redundancia pues esto se convierte en uno y este factor va aumentando hasta que trata de llegar al 0.5 pero donde yo tenga todas todas las irregularidades pues esto se reduce a la mitad y que esto sean muchas edificaciones aquí en Bogotá y cuando uno revisa por ejemplo memorias esto aparece en 1, 1, 1 sí entonces es para que lo tengamos en cuenta ¿alguna otra pregunta muchachos? no por el momento ingeniero listo entonces aquí ¿cómo vamos a afectar entonces esto? miren aquí en mi título título B dice la fuerza sísmica que diseño es la de fuerza sísmica dividido de R entonces ¿yo qué hago? yo coloco este factor el S sub A el S sub A perdón si el S sub A que es de ya se me olvidó 73 0.73 125 0.73 0.73 0.73 0.73 0.73 0.73 0.73 y ¿qué va a hacer? pues lo voy a dividir en R ¿cierto? en mi caso me dio 2.4 pues lo divido lo divido en 2.4 y obtengo mi factor multiplicador por la masa que después voy a distribuir por 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 mi fuerza horizontal equivalente y va a ser el que me rija en el diseño no en el chequeo de heridas y le doy aquí ok voy a copiarme este mismo valor porque en la otra dirección también va a actuar de la misma forma y le doy ok y aquí hago lo mismo modify voy a colocar mi coeficiente y esto como es en y pues voy a considerar la excentricidad y la dirección y le doy ok y ok y esa sería la designación de los casos de carga hasta aquí ¿hasta aquí alguna duda? no señor listo entonces por hoy vamos a dejar hasta acá vamos a a la siguiente clase revisar entonces vamos a hacer el chequeo por deberías vamos a ver cómo afectaría o cómo nosotros empezaríamos a analizar nuestra edificación y qué podríamos modificar para cumplir con ese requisito es decir aumentar la rigidez lateral que ya todos sabemos o que espero que se acuerden lo que hablamos seguramente en esas clases iniciales por el momento entonces por favor los que no puedan asistir la clase fin de semana pónganse al día si es posible que todos tengan la modelación para poder ir trabajando a la par y que vayan haciendo preguntas de la misma ya con esto ustedes pueden avanzar yo creo que en el 50% del trabajo listo también si les va surgiendo dudas pues la idea es que vayan haciendo preguntas del proyecto para que no les coja la tarde y en la última semana y resolvamos todo hay algunas preguntas ¿cuánto puede costar el diseño de una edificación como esa? pues eso uno lo costuma a cobrar por metro cuadrado entonces depende y por qué depende porque es que en Bogotá puede competir con un precio pero en municipios pues le toca competir con otro